Fichaje made in Alfredo Salazar, Nico Roscavopoulos llega al Baskonia de cara a la próxima temporada y hoy en el canal hablamos y analizamos cómo juega la gran perla griega. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Baskonia, en este caso clave mercado de fichajes con otro nombre confirmado, Nico Roscavopoulos, el griego que ha estado la pasada temporada en Turquía, ya es jugador del Baskonia, se ha hablado bastante de este jugador, tenéis vídeo en el canal además, yo creo que analizando su juego y viéndole jugar, así que os dejaré por aquí arriba la tarjetita, pero aquí estamos para daros información realmente de lo que podéis encontrar en este jugador, si es aficionado del Baskonia, si es aficionado del Bagoncesto, en general porque creo que es una de esas apuestas llamativas que siempre hace Baskonia, que se mueve en el mercado antes que otros lo hagan. Bueno, hay gente que siempre cuando llega esto, en grupos de WhatsApp que tengo con amigos dicen, mira, otro que se va a hacer millonario. Bueno, no lo sé, hay apuestas que funcionan y otras que no, lo que está claro es que este jugador tiene un potencial muy, muy particular y yo recuerdo que en aquel vídeo lo bauticé como el nuevo Teletovic, en el sentido de ser un jugador que llega a priori con una dimensión muy clara, en la de ser un grandísimo tirador. De su edad creo que hay muy pocos tiradores con su fiabilidad y con sus porcentajes. Si vamos a hablar un poquito de él, vamos a conocer más detalles de este jugador, qué es lo que puede aportar y algunas dudas que tengo yo en mi cabeza de cara a la temporada que viene con él porque recordemos que llega de la mano de Joan Peñarroya, que va a ser su segunda temporada, el técnico de Terrassa en el Baskonia. Os espero aquí abajo en comentarios para hablar de este jugador, si lo conoces, si no, si te gustó el vídeo que viste en su momento o lo has vuelto a visitar, si crees que viene para jugar de Alero, para jugar de 4, cuál es el movimiento que va a hacer. Lo que está claro es que Nico Roccaopulos a mí es un jugador que ya me llamó la atención, en aquel vídeo os lo conté, cuando lo vi jugar con Prometeas Patras, analicé su juego, tuvo un inicio de temporada muy bueno, excepto que luego en el equipo, bueno, pues situaciones económicas y de club le hicieron salir y que esta temporada en el merkeze Fendi Turco ha jugado a un gran nivel. Bien, suscríbete por aquí, por favor, la suscripción para estar atento en este mercado de fichajes y no perderte nada es absolutamente clave. Bien, rasgos generales, 22 años, cumplióse hace muy poquitos días además, a finales del mes de junio, 2-0-3, con esa, no voy a decir indefinición, porque yo tengo más claro, a mí por los me ha gustado más de Alero que de 4, y jugador griego, jugador comunitario. Vale, su carrera se hizo, empezó también jugando en AECA de Atenas, tres temporadas, firma por Prometeas Patras, que es el momento en el que yo lo descubrí el año pasado, además recuerdo verle y en el vídeo os comentaba el vídeo aquel ante Gran Canaria en la Seven Days Euro Cup, y esta temporada firmado en Turquía por el merkeze Fendi. 16.6 rebotes, dos asistencias, un robo de balón, 36% desde la larga distancia. Una palabra para definirle, si os he dicho que se parece a Mirza, es que es un tirador. Bueno, más que tirador, metedor, ¿vale? Metedor desde la larga distancia, que yo creo que es un poco diferente, es un matiz distinto. A mí, lo que más me llama la atención este juego es la capacidad de lanzamiento exterior, ¿no? Hay gente que ya le busca una comparación con Daltun Holmes, yo creo que no la tiene con Daltun Holmes, porque Daltun Holmes es un jugador más completo, más alerizado en el sentido de ser un creador, sobrebote puede echar de balón al suelo, es un jugador más vertical, más plástico a la hora de jugar, ¿no? Si me lo permitís, Nico Rogadopoulos es más salvaje. Es un pim, pam, pum, tiro, juego, llego rápido, tiro en transición, según recibo, con una pierna, defendido, no defendido, es un jugador con mucha capacidad de lanzamiento, entonces es una altura muy interesante porque es un 2-0-3. Yo creo que es primero una apuesta. Vasconi siempre tiene que hacer este tipo de movimientos, no puede firmar jugadores consolidados, es cierto que de vez en cuando, pues, de repente te encuentras un Rocas Giedelitis que ya había jugado un año en Alba Berlín, o Simone Fontekio que había hecho lo propio también en Alba, o Darius Thompson que le habías visto un año en la Euro Cup y dices, bueno, tiene pinta de muy buen jugador, pero otra vez te la tienes que jugar, ¿no? Y Vasconia, pues, con él, como pasó con Miersa en su momento, Mike Cochard, aunque jugó un año en Hamburgo, no sabías cómo iba a trasladar su juego, ¿no? A la élite, Matt Costello ya le habías visto jugar en ACB, bueno, pero hay jugadores que de repente dices, ¿cómo ha sacado este jugador, no? Pues Nico Roccaopoulos yo creo que va un poquito por esta línea, él ha intentado apurar sus opciones de NBA, ha estado en un workout durante el verano, pero desde hace semanas se sabía que era una realidad para el plan de Bascoria. Dándole un poco vueltas sobre su posición, que yo creo que va a ser el gran caballo de batalla, yo tengo la sensación y conociendo ya a Joan Peñarroya un año en Vitoria, que creo que eso no le va a importar demasiado. Realmente teniendo un alero como Tadas, que te puede jugar de 4 perfectamente, yo creo que una de las ganas especiales que tiene Joan Peñarroya es tener versatilidad, y tener cambios defensivos en situaciones en las que no tenga que sufrir, ¿no? Yo creo que Nico Roccaopoulos lo bueno que tiene es que puede defender un alero y puede defender a un 4. Debe llegar a priori, en mi opinión, sin la presión de ser titular de nada, luego el baloncesto te coloca donde te coloca y eres titular y ya está, ¿no? Pero la realidad es que teniendo a Tadas en el alero, teniendo seguramente un 4 de gran nivel, veremos quién es finalmente el que ocupa y se queda costero, si hay otros movimientos, lo que está claro es que van a intentar que él crezca y que madure, que tenga un crecimiento de un primer año y en el segundo ya pueda dar ese paso adelante. Mi duda es, por un lado, primero, a nivel defensivo, cómo se va a adaptar al exigente Euroliga, yo de verdad, a nivel de lo que es actitudinal, mental y tal, no tengo demasiadas dudas porque yo he visto en Bascone muchos jugadores que han cambiado, venían prácticamente algunos como problemáticos, discolos y tal, y yo creo que han encontrado su lugar y si Bascone lo ha afirmado será por algo porque ha visto en él un potencial para convertirlo en una futura venta, en una estrella del Bascone, a esto no tengo ningún tipo de duda. Tampoco creo que es una apuesta de excesivo riesgo, es decir, no ha hipotecado el club para la llegada de un jugador como él, porque es cierto que tiene un gran talento pero ha dado muchas vueltas por Europa, es decir, que muchos equipos se lo piensan dos y tres veces para poder acometer un fichaje como este, de hecho no ha jugado nunca ni en Olimpiakos ni en Palantinaikos, para que te hagas una idea. Y mi duda es por dónde va a evolucionar, yo creo que él, este año ya le hemos puesto con algo más de capacidad creativa sobre bote, repito, no es un especialista en la materia, pero yo creo que él tiene que crecer mucho en también tener esa capacidad, de poder generar sobre bote para buscar algún tiro, para poder generar uno contra uno, porque si él juega de cuatro va a tener ventaja de velocidad, claramente cuando con los cuatro. En el alero seguramente le falta un poquito de punta de velocidad y de manejo de balón, pero en el cuatro yo creo que en eso tiene que brillar. Y para mí yo creo que es el gran salto de calidad que tiene que dar este jugador. Sin presión, partiendo de una segunda unidad, siendo ese jugador revulsivo que salga del banquillo y te puede hacer mucho daño. Yo ahí es en el escenario donde le veo actualmente. Creo que Vasconi de momento, la llegada de Nico Mannion también habla un poco de esto, la llegada de Nico Rocaopulos, gente con chispa, gente con frescura, gente con puntos, gente que de la nada te pueda anotar, que yo creo que es algo que detrás de un final de temporada Vasconi se le ha hecho un poco cuesta arriba, encontrar focos de anotación distintos que no solo fueran Darius Thompson, Marcus Howard, tal vez un poquito Costello o el propio Mike Cochal, pero tenía que estar muy conectado con Darius Thompson. Y yo creo que este es uno de los márgenes de crecimiento que está buscando Vasconi con la llegada de Mannion, con la llegada de Nico Rocaopulos, yo creo que más o menos se da bastante por entendido que esta es una de las piezas clave o de los movimientos que quiere llevar a cabo Joan Peñarroya y la dirección deportiva. Teniendo un poco claro esto y habiendo visto el vídeo, que yo creo que es merece la pena pasaros por el canal, creo que Vasconi sigue en una misma línea. Por mucho que esta temporada acabara bien, por mucho que lo del tema del play-in va a ser un factor muy interesante para Vasconi, porque es un equipo que se ha quedado varias veces a las puertas de los play-off, como muchos otros equipos, pero Vasconi para mí este año va a tener un pelín más de exigencia que el año pasado, en el sentido de había insiders que los colocaban como la decimoséptima por plantilla de toda la Euroliga. Yo creo que este año veremos cómo acaba el mercado, pero creo que no lo van a ser y yo creo que esto va a ser interesante, que vaya encontrando jugadores que durante el camino puedan ir evolucionando y sumando. No espero un gran arranque de temporada de Nico Rocaopoulos, me sorprendería, lo que sí espero es un gran final de campaña para este jugador. Veremos qué pasa, qué sucede, cómo se gestiona el mercado, pero es un buen movimiento en clave Vasconia y que tenía ganas también de ver cómo se confirmaba y cómo se llevaba a cabo. ¿Os gusta el fichaje de Nico Rocaopoulos? ¿Creéis que es un jugador importante para Vasconia? ¿Jugará de 4? ¿Será un alegro? Bueno, pues vosotros me lo dejáis aquí en comentarios y nosotros lo vamos analizando en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda que tienes la membresía por aquí abajo y que tienes todos los vídeos en el canal para ir analizando paso a paso todo lo que sucede en el mercado de fichajes 2023. Nos vemos en el próximo vídeo. A disfrutar del básquet. Hasta luego. Adiós.